A es para B es para Bueno, primero que nada vamos a quitarnos esto ya Vale, vale Estamos de vuelta C es para Como ir al museo y ver las piezas D es para Deberán ser tiktokers, si me han dicho Deberías hacer tiktoks E es para El baile de las sombras F es para Fui creciendo Físicamente no Genera muchos contratempos Hay un chingo de cosas Bien ojetes Idealizo Y va avanzando el proyecto Y se atraviesa La queridísima pandemia Jesucristo, cuando voy a yo soñar No lo sé qué usar Le puede pasar a cualquiera No necesitas ser la superestrella Ni el cantante, ni nada Simplemente te desvías M Es para Mamá, tú siempre me has hecho esto N Es para Nosotros comemos mierda, güey O Es para O no 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 Esperando este momento P Por supuesto que no Nunca va a ser tu mejor amigo No te creas eso Claro que no Q Q is for Quiero ir a Las Vegas R Is for Rocha dime Cuánto más nos vas a robar Me da igual Yo tiro lo que pienso Suelto lo que quiero S Is for Se para y dice Aquí, aquí siento algo Aquí siento algo Algo muy oscuro T Is for Toda la noche chingo U Is for Un tatuaje no va a cambiar lo que eres como persona Ni lo que sabes hacer o lo que puedes lograr V Is for Vamos a tener galletitas Saben W Is for Y güey, este test que haces para saber que aguacate eres güey Te sacó toda la información de tu casa güey O sea X Is for Sí, amor Sí, amor Y Is for Y todos se pusieron a llorar Z Is for South Eller ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Gracias!